Ojo que esta es la final final. La final final donde está la número 2, que se llama Natalia Rincón. Está la número 146. La 130 Ashley Galvez. Ah, no, esto. ¿Qué pasa aquí, por Dios? No, esta es la B. Esta es la final B. Sí. ¿Y dónde van a estar las medallas? Vamos a ir y aparte, entonces, ya abren el camino. Aquí estamos en la primera, bueno, está en la B, la que está marcando el paso. ¿Usted está con la clara, Sport? Aquí es quinto, sexto, séptimo y octavo lugar. Muy bien. Estamos ya marcando. Ya se abre, entonces, con el 2, el número 2. Es Natalia Rincón Moreno. Abre Natalia Rincón Moreno, entonces, de Proesquet. Acomoda allí el paso, efectivamente. Ya se está metiendo también. Bien, recordamos que esta oportunidad para buscar las posiciones. Don Anselmo suena el metal, suena la campana. Ya entra allí con el 130. Está marcando el segundo puesto. Anli Galvez en esta serie. Corporación LMT del Valle del Cauca. Se metió la del Valle, se metió la de Norte de Santander. Un tercer lugar. Ahí la va escoltando Nichelle Prestan de Patín Caribe Club. Para el tercer lugar, llegando por línea de meta. Ya cruzan, lo hace con el 130. Le doy la primera a Anli Galvez de Corporación Club LMT. Me queda el segundo. La número 2. Ah, la número 2. Es Natalia Rincón Moreno, entonces, de Proesquet. La que cruzaba. Nos vamos a ir ahora sí con la final A para la medalla de oro, plata y bronce. Bueno, sí, entonces quedaron quinto lugar. En el quinto lugar quedará Ashley Galvez. En el sexto lugar queda Natalia Rincón. Esperemos a ver los otros dos puestos porque la chica de azul juega la... ¿La tercera? Sí, la tercera. La tercera que llegaba ahí para cruzar. ¿Quién lo ves? De Patín Caribe 2.06. No, la 3.90. A 3.96. Bueno, nos vamos entonces para esta final para alquilar barcón. Usted que está conectadito en casa con su televisor, con su dispositivo móvil. Ahí pegadito en la oficina, escuchando ahí el patinaje. Viendo correr a los diferentes deportistas de su zona. También hay espacio en su dispositivo móvil. Ya parten. Entonces se alistan. 146 Lady, Sofía Vargas, Salazar, de Club Talento de Antioquia. Peránice Moreno, María Ángela, Maldonado, Rodríguez. Viene también Deportivo Pro Escape, Giselle, Sofía Machacón y Juliana Carolina Castañeda de Huracanes del Meta. Ya se abren. Huracanes del Meta que pone el paso. ¿Quiere la medalla de oro para el Meta? Vamos a ver qué pasa. Aquí se define medalla de oro, plata y bronce. Marca el paso. Ya van a ir a línea contra Meta. Ya trenzaron en la curva. Los cuatro vagoncitos apretaditas. Esta final va a estar de infarto. Y por eso es final. Efectivamente ya trenzaron en la curva. ¡Ah! Y hubo caída. Dos, tres. Se fueron todas al piso. Se fueron todas al piso. Se fueron todas al piso. Pero aquí ya hay reacción. Una de ellas que se queda. Suena el metal. Suena la campana. Se levantaron. Erich Frases con el 119. Viene a marcar María Ángela Maldonado, Rodríguez de Berendice Moreno. Se fue entonces para marcar en línea de contrameta. Mucha atención que viene para marcar el primer lugar. María Ángela Maldonado después de la caída. Todas se fueron al piso. Reaccionaron con el 119 para la medalla de oro. Se va a acomodar por línea de Meta. Cruza con el 119. El primer lugar se metía también. Allí una que quedó con el número. Dios, es la 47. La 47. La de Huracán en el segundo lugar que llegaba. Y la de Talento. Ahí estaba entonces. Recordamos. Juana, Juliana, Carolina, Castañeda, Calderón. Para cruzarse. Caída la de Proescape. También no pudo reaccionar. Giselle, Sofía, Machacón en esa carrera. Las 12 iban al piso. Y la observamos entonces. Primer lugar, María Ángela Maldonado Rodríguez. Berendice Moreno. Segundo lugar con el 47. Ah, la descalificaron. Entonces el segundo lugar es para Lady Sofía Vargas. Lady Sofía Vargas. Y el primer lugar sí es para María Ángela Maldonado. No tuvo problema. Llegó en el primer lugar. La final. Se descalificó entonces allí en el segundo lugar. Es que hubo una cosa que es primera vez que la veo. Se cayeron las cuatro chicas. Primera vez que la veo. No sé si ustedes lo habían visto antes. No sé. Yo he estado en mucho, mucho tiempo. No, no, no. No lo había visto antes. Yo tampoco. No sé.